Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este vídeo que pretende ser un vídeo bastante directo, bastante conciso En el mensaje que quiero dar Vamos a ver Yo hace un tiempo, ya sabéis que aquí en el canal Muchas veces en un mismo gameplay no puedo estar hablando de cualquier tema diferente Pero a mi un tema que me toca muy de cerca es el tema de la educación y los videojuegos Ya sabéis que ese vídeo de bullying que hice hace un tiempo Pues narro mis problemáticas, mis experiencias en el bullying Y bueno, hay más gente que trabaja este tema Pero hay pocos vídeos que hablen de las experiencias de cada uno contra el bullying Y que intenten hacer algo para ello Yo intento dar siempre un mensaje de concordia Un mensaje de, bueno, que intente calar a la gente Por lo menos que sepamos, que podamos todos comprender Que esto a día de hoy existe Que es una vergüenza de que exista esto todavía Y que Youtube, que está lleno de canales De gente que juega videojuegos No me creo que exista gente que juega videojuegos hoy Que suba vídeos, que tenga una repercusión enorme Y que no sea capaz de en un vídeo poder decir Oye, pues a mi me pasó esto Quiero ayudar a que no pase Yo es que lo veo así porque me toca de cerca Pero bueno, cada uno tiene su motivación para hacer las cosas Jeva Bon Asheila es una chica que hizo un vídeo Que fue por el que me enteré de este proyecto de Víctor Para hacer el cortometraje de Super En el vídeo que os voy a dejar, que vamos a ver ahora Vamos a ver un teaser trailer De lo que pretende ser un cortometraje Para que se pueda ver, pues eso Pues en cines, en televisión, se podrá escuchar en el radio Entiendo, en campañas sobre el bullying Acoso escolar, todos estos temas que a mí me parecen fascinantes Vamos a verlo ahora porque no me quiero... Lo vamos a comentar un poco después Pero ya digo que quiero que sea bastante rapidito esto Cada día lo veo Yo sí los veo Día tras día los veo Ellos no lo saben Es que nadie lo ve Pero lo veo Él no se puede defender solo Lo hacen a la salida del cole Todo el mundo lo ve Todo el mundo lo sabe Cuando ya no hay profesores cerca Pero nadie hace nada Es como si nadie les viera ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Alguien tiene que hacer algo Por favor, dime qué puedo hacer Pero ¿por qué no lo veis? Yo sí que les veo Quiero hacer algo No se puede defender solo Es injusto Es injusto Es injusto Es injusto Ojalá fuera un superhéroe Un superhéroe sabría lo que hacer Solo un paso es suficiente Bueno, si todos hiciésemos caso De este mensaje Muchos problemas en este mundo Se hubieran solucionado Vamos a ver Haciendo un resumen De lo que va a ser este cortometraje Esto es Violeta Es una niña Que se pone en la piel Bueno, el cortometraje es lo que habla El punto de vista del bullying Desde una persona que lo ve desde fuera Entonces Violeta Es como que se transforma En un superhéroe Que va a intentar ayudar Al que le hace bullying No sé muy bien De qué va a ir después El cortometraje Quiero verlo ya Bueno, están todavía Grabándolo y todo Me parece fascinante En esta página vais a ver Bueno Víctor Cruz Que es el que hace Es guionista Y Perdóname El guionista Y director Que me salía De este cortometraje Bueno Sobre el proyecto Ya veis a ver En la misma página De qué habla Cómo va a ser Os va a explicar un poco más Os va a masticar un poco más la historia En la misma página Claro, a ver Esto es como todo O sea Todo sale aquí Por el dinero Yo no vengo a pedir dinero A decir Ah, pues ahora ir a donar aquí dinero No El que quiera hacerlo Evidentemente Pues es libre de hacer lo que quiera Actualmente van por el 49% De la Del dinero que necesitan ¿No? Para hacerlo Necesitan Es que necesitan una pasada de dinero Es increíble lo caro que puede salir esto Pero bueno Va a venir la mitad O sea Me parece genial Karen ¿Por qué no has hecho tú un vídeo Antes de esto? Pues a ver Primero porque este fin de semana No he podido hacerlo Que es cuando hemos estado Metidos de lleno ¿No? En el grado Y estas movidas Yo me he puesto en contacto con colegios Bilbao Formación María Imácula Dejas de Jesús Ulibarri Basauri San José Basauri Radio Basauri E ITV y Radio Bilbao Que me parece fascinante Que solo dos colegios Hayan puesto en contacto conmigo Que me hayan respondido Vamos A lo largo de esta semana Espero tener alguna contestación De alguien más Porque si es que Esto me parece una vergüenza Claro ¿Y donando dinero Se arregla algo? Vamos a ver Lo que yo digo siempre Cuando me hacen esta pregunta Sobre todo con este tipo De cosas Que es un proyecto De alguien Que no se O sea Víctor no se dedica Ni siquiera a la educación Él ha estudiado cine O sea Estas cosas O sea Lo está descubriendo ahora ¿No? Entiendo Y en los colegios Yo no sé cómo No se vuelcan En estos temas ¿No? O por lo menos Si lo hacen Pues por lo menos Yo que sé Que me digan Que me den una contestación ¿No? Porque además Yo he estudiado en ellos Y sé Sé que Sé que Hay bullying En esos colegios Pero bueno Ese no es el tema ahora ¿Y Qué querés decir? Que si donando dinero Vas a arreglar algo Vamos a ver Esto no es un Un cáncer Esto no es un No sé La vacuna contra el SIDA Que tú Pues bueno Pues aportas un dinero Para la investigación De la cura definitiva De X enfermedad No El bullying para mí No es una enfermedad Es un trastorno No me quiero poner De esa manera Pero bueno El bullying no se arregla Con una vacuna Se arregla Concienciando a la gente De lo que es Del daño que puede hacer Y de que es una cosa Que todavía está tan presente Tan presente En los colegios de hoy en día Por lo menos aquí en España Que es que yo lo veo Prácticamente Prácticamente todos los días Prácticamente todos los días Veo el bullying El bullying ha cambiado mucho El bullying cibernético El bullying psicológico Que me parece Lo peor O sea El bullying psicológico Me parece muchísimo más grave Que el bullying físico Porque de un puñetazo Tú te echas una pomada Y se te quita el moratón Pero El efecto que viene Después de ese puñetazo El trauma que puede causar No, no, no Yo no lo concibo Así que nada Voy a dejaros todos los enlaces Aquí abajo en la descripción Ya sabéis Cómo lo podéis apoyar Agradecería muchísimo Pero muchísimo Que compartieseis el vídeo Ya Si compartís este Me parece genial Pero es que me parece todavía Muchísimo mejor Que compartáis el vídeo original Para que la gente Pues bueno Que ese vídeo Sea realmente El que tenga La repercusión que se merece A mí me gustaría Ver más vídeos Con el hashtag Stopbullying Que la gente vaya contando Sus experiencias Que la gente Que opine Yo es que solo Quiero opiniones De gente Hablando sobre Sobre estos temas Y ya Pues si ya promociona Este proyecto Adelante con ello Así que nada Vídeo cortito Vídeo que quiero que quede así Y poco más que decir Gente Como podáis Ayudar Va a ser bien recibido Es una cosa que No cuesta nada hacer Si queréis donar Si Dinero Y tiempo Pero 5 minutos de vuestra vida Para intentar saber Si sois canales grandes Si tenéis una Un público Que No sé Que os ponga muchísimos comentarios En los estos A gente que realmente Que vea los vídeos Que la mayoría Que hacemos gameplays en Youtube Que la mayoría Tenemos un público Joder Que tiene Que está en la edad De que le están haciendo bullying Que es una pasada Es una pasada Y voy a ver Si puedo ponerme en contacto Con más Youtubers Sobre todo Que hoy en día Pues parece que es lo que más Tira Y no sé Un vídeo de 2-3 minutos Para promocionar el vídeo Para contar sus experiencias Que colaboren un poco Con este Con esto Porque es que me parece Increíble Que encima Siendo gente Que jugamos a videojuegos Que hace 20 años Los que jugábamos a videojuegos O 15 años Jugábamos a videojuegos Éramos los marcados Y no sé Pues Y creo que es la gente Que más debería hablar De este tema Gente Jugadores de videojuegos De hoy en día Que han sufrido Una especie de marginación O un tipo de acoso De alguna manera Cada uno es libre De decir lo que quiera De expresarse de la manera Que le dé la gana Pero No sé Esto tiene que acabar Esto tiene que acabar Y no sé si este vídeo Puede hacer cambiar La mentalidad De todo De todo el país Pero Bueno Es un punto de vista Diferente De alguien Que lo ve desde fuera Y a ver como Como lo hace Sin más Que no se alargue más El vídeo gente Lo dicho Os dejo toda la información Abajo Y El que quiera echarle un ojo Pues Es libre de hacerlo Nos vemos gente Chao